hola cómo están espero que bien ahora vamos a hablar del iphone c 2020 un dispositivo que apple decidió sacar continuando la línea del iphone c 2016 el primero un dispositivo compacto con toda la potencia de los iphone grandes pero bueno ya dos años después que el iphone c 2020 fue lanzado será que vale la pena en 2022 les voy a dar las razones por las cuales no deberían de comprar este iphone c 2020 en 2022 voy a tratar de ser lo más objetivo posible así que espero que les guste mi opinión ok comencemos con lo primero con lo que se nos viene a los ojos el diseño el diseño del iphone c 2020 al menos si lo vemos de la parte frontal podemos decir que es un iphone 6 si un dispositivo que salió en el 2014 hace 8 años si es que el frontal no ha cambiado para nada desde el iphone 6 así que al menos frontalmente puedo decir que este iphone c 2020 se ve bastante antiguo por la parte trasera si parece y es básicamente un iphone 8 así que podemos ver una combinación de dos dispositivos bastante antiguos ya muchos dirán que el gusto del diseño es algo subjetivo que depende de cada persona están en lo correcto pero es que por el precio de este móvil que en la apple store está en 399 dólares en su versión base de 64 gigabytes yo creería que un diseño por ese precio en 2022 un diseño de hace 8 años no vale la pena por mucho que alguien le pudiera gustar los diseños compactos y es que por eso elige que este iphone c 2020 por mucho que le guste un diseño compacto yo diría que este diseño se queda demasiado muy muy anticuado es como que vinieramos y tomáramos el diseño del galaxy s4 y lo usaremos en 2022 es una desproporción así que al menos en diseño yo no compraría el iphone c 2020 en 2022 para nada un diseño muy muy anticuado siguiendo con el tema y algo relacionado al diseño es la pantalla este es otro aspecto por el cual yo no compraría el iphone c 2020 en 2022 es una pantalla de 4.7 pulgadas que claro acá depende del gusto de cada persona si alguien quiere una pantalla pequeña ok está bien pero el problema es que esta pantalla no solo es pequeña sino que es básicamente la pantalla del iphone 8 si un dispositivo que ya tienen varios años una pantalla de 4.7 pulgadas con resolución 750 x 1334 básicamente pantalla hd y además de eso es una pantalla nada más lcd no lleva una tecnología super amoled o led lo que sea no lleva nada es simplemente una pantalla lcd y ya por lo que vale este móvil unos 350 dólares 400 dólares ya hay muchos teléfonos por ese rango de precios que incluso llevan pantallas de más de 60 hercios y esta pantalla no es ni o led ni super amoled no es nada es básicamente una lcd la misma del iphone 8 de hace varios años así que en pantalla por el precio de este móvil no me parece nada correcto esta pantalla además que es pequeña lo cual es su objetivo ya que cada quien prefiere el tamaño pero la calidad la tecnología es bastante obsoleta la que lleva este móvil actualmente 2022 otro aspecto a tomar en cuenta de este móvil es que la versión base es de 64 gigabytes este teléfono si tú vas a la apple store y te compras el de 399 dólares simplemente tendrás 64 gigabytes de memoria interna la cual no es ampliable ya sabemos que los iphone no es ampliable así que simplemente te vas a quedar con un almacenamiento bastante bastante pequeño en 2022 si no usa muchas aplicaciones no será un gran problema pero por el precio yo sinceramente no lo veo para nada viable batería acá venimos con el peor el peor este es el talón de aquí les de este móvil este móvil apenas tienes y apenas 1821 miliamperios de batería esto es nada básicamente si te pones a jugar te va a durar 23 horas de pantalla 23 horas yo sé que muchos no se van a comprar este móvil de 4.7 pulgadas para jugar ya que se le va a ser difícil pero es que en serio la batería de este móvil si tú le metes bastante bastante caña no te va a durar si tú sales todo el día y pones el 4g te pones a escuchar música navegar por internet a ver cosas en youtube netflix lo que sea la batería no te va a durar nada y saben que esto es muy malo ya que si este dispositivo trae un procesador muy potente es bastante bastante bueno la potencia de este móvil no se puede juzgar no se puede criticar porque tiene una potencia bastante buena pero el problema es que esta batería no va a dejar que tú aproveches en realidad la potencia bruta que tiene dentro ya que lleva el bionic a3 el cual es un procesador sumamente potente potente muy potente como les digo y 3 gb de ram para mí este sería el principal problema la batería la batería de este móvil es lo peor así que no lo recomendaría principalmente por la batería y por último el precio actualmente en apple store si tú vas directamente a apple y tú lo compras te va a costar 399 dólares totalmente nuevo por ese precio yo me compraría básicamente un iphone xs un iphone xr un iphone x incluso que mejoran bastante en batería bastante bastante mejoran en batería aunque no llevan la potencia obviamente este iphone c pero si quieres potencia batería una buena pantalla más grande el iphone xr yo lo recomendaría por encima del iphone c 2020 así que si por estas razones yo no compraría el iphone c 2020 en 2022 yo me esperaría que saliera el iphone c 3 el cual va a salir supuestamente en este año espero que les haya gustado este vídeo bueno hasta la próxima